Hola a todos, bienvenidos a Elogel, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la jungla, la línea favorita de Revenant Vamos a jugarla un poquito a Grapes, que hacía mucho tiempo, bueno de hecho no hacía mucho tiempo que lo traía He estado un poquito en activo porque he estado sin internet Y hasta que la compañía ha decidido pues volver a ponérmelo, arreglar todas las cosas que tenía que arreglar y tal Ya sabéis como van estas cosas, ha pasado un tiempo, me estaba ya muriendo porque tenía muchas ganas de jugar Y con los cambios a la letalidad realmente Grapes es un personaje muy muy fuerte Los cambios que le han hecho a la letalidad, puedo incluso ir a su rojo Voy a intentar ir a su rojo Porque ya que nos dan la visión voy a intentar aquí Si me ayudáis en el rojo os lo agradecería Porque seguramente no le estén haciendo cover Y Graves se lo puedo hacer, simplemente que me ayude Janna un poco Se lo podemos robar, con los cambios a la letalidad Graves se ha vuelto un personaje muy muy fuerte Y a ver si en esta partida se demuestra No voy a smitear Voy a tirarme una poti, gracias Janna Arigato Y bueno le robamos esto, voy a ponerle un war Seguramente ella, como le puedo intentar gankear aquí, level 2 No, no voy a poder hacer nada Quería darle un sustito ahí a Kassar A Gunplank Tenemos a Kassarin, Tryndamere, Lucian y Janna Igual... Igual ella ha ido a mi rojo, no lo sé Podría ser realmente, porque no le he visto ir al rojo Así que seguramente haya ido A mi red Como tampoco lo está cubriendo nadie Podría ser perfectamente Lo que vamos a hacer va a ser Intentar gankear alguna... Es que no tenemos líneas con mucho OCC Así que... Un gankeo va a estar complicado Pero bueno, en la botlane Jinn no tiene movilidad Nami bien poca también No me jodas que se resetea Ay Dios mío Llevo frío, estoy un poquito frío Por eso llevo la skin de Graves Día Nevado No he ido al red Así que... Seguramente esté en mi parte... O sea, en la parte superior de la jungla Y aquí no la vamos a encontrar ¿Tendrán un war? No tengo ni idea Se está notando mucho que voy a gankear Están aquí zoneando demasiado A ver, puedo intentar gankear a Kass... A Gampla Voy a hacerme esto Ha ido a guardear Ahí está Diana Creo que Diana no tenía a mi rojo El momento... El milisegundo que la he visto aparecer No tenía a mi rojo Así que vamos a ir directamente para allí A comprobarlo Igual me estoy volviendo loco, ¿no? Pero... Bueno, de hecho me voy a hacer esto Ya que estoy Voy a gastar el smite Kasselin va a comprender Lo ha gastado, ¿eh? Voy a quedarme aquí simplemente para... Ayudarle a pushear Aunque me pingue Yo sé que estoy haciendo lo correcto Así que... Está bien Vale En todo país Tryndamere contra Kennen Debería estarlo pasando mal Trynda Pero parece que él está dominando Así que... Bien No me han robado el rojo ¿Cuál está? Mejor aún Ahí también es la pataqueta Tenéis que intentar resetear El autoataque con la E de Graves Es decir Pegáis autoataque E Y reseteáis el autoataque Y Ana no va a tener mucha presión En el mapa hasta el nivel 6 Así que... Hay que aprovecharse de eso Pero tampoco tenemos líneas Que permitan un gankeo... Fácil Voy a smitear esto Y voy a vaquear Si tuviera Kennen en mi equipo Podría gankear a Trynda muy fácilmente Pero como no Estoy en ese equipo Un look y vida Vamos a pillarnos una espada Seguramente Diana intente hacer algo en top Porque es la línea que más fácil Tiene para gankear Botlane está sufriendo también Botlane está sufriendo bastante Y no me acaba de gustar Ha gastado el heal Nosotros vamos a limpiar esto Y vamos a ver lo que hacemos Porque realmente No tenemos muchas opciones ahora Simplemente farmear es la mejor opción Vamos a farmearnos esto Tranquilamente Ahora que Kassadin tiene el 6 en breves Podemos intentar hacer algo Si hacemos que Snowballe a Trynda Tenemos muchísimo ganado Vale Vale Me gustaría intentar Algo en mi... Voy para allí No tengas miedo Ah, me flasheó Bueno, han gastado el flash Flash por flash Cuidado porque tendrá ulti el gunplan Tendrá ulti y se la liará Ahora tendrá ulti y lo matará Ahí está Ahí está Es que era muy, muy obvio Demasiado incluso Pero bueno No pasa absolutamente nada Yo se lo avisé Por dos minions casi Se mueren Ha tenido que gastar el flash Suerte que lo tenía Si no Si no hubiera sido La primera sangre Y no queremos que Gunplan pille la primera sangre Vale Me gustaría subir al nivel 6 Entonces puedo intentar hacer cositas Vale, tenemos nivel 6 Jhin no tiene curar Me gustaría ir ahí a bot Voy a ir para allí Ahora en cuanto A ver Vale No tiene que curar Ahí estamos Ahí está Vamos Let's go babies Let's go Bueno, ha gastado Ha gastado Summoners Todo el mundo aquí Y yo he pillado Una buena cantidad De kills Lo cual Me va a permitir Intentar es no volear La partida Vamos a ver Si lo podemos conseguir Voy a pillarme el blue Ahí muy buen flash De Janna Para ponerle El tornado Lo hizo muy bien Yo simplemente Tuve que hacer Follow a eso Y bien Vale, vamos a pillarnos El guerrero Vamos a pillarnos botas Y vamos a ver lo que hacemos Kasain le saca Farma gunplank 52 a 40 Si, está bien Y en top Va perdiendo en farm El amigo Vale, es nivel 5 Está bastante tocada Kasain podría incluso matarla Si le viene Vale, nice Nice en botlane Supongo que hemos hecho Suficientemente snowball Para Que la botlane Ya se valga Por sí misma Vale Voy a ir a matar A este hombre Uh, nice flash Ha flasheado Debería ser free kill Para mí Si se queda Claro Se fue Igual se queda No No se queda Vale, he puesto un war ahí O sea que aquí no lo tiene No voy a poder hacer nada Voy a pillarme el rojo Es que me gustaría volver ahí Tío Porque está jugando muy Muy yolo Y no tiene flash No voy a tener daño Para matarle Pero al menos Lo echamos de línea Y hemos hecho Que Gunplan gaste la ulti Voy a vaquear Bueno, si Vamos a liberarle Aunque si está Diana Nos la podemos liar Vale, nada Voy a poner un war aquí Por si las moscas Quizás tendrá ulti El amigo Yo no me la quiero jugar Ahí está Voy a morirme Voy a morirme Pero él pierde Bastante farm Lo cual está bien Vamos a pillarnos Tienen bastante AP Así que vamos a pillarnos Las botas de De mercurio Vamos a pillar las botas De mercurio Y vamos a ver Que hacemos Tendría que ir a pillar Mi rojo Tendría que hacer Muchísimas cosas Es lo que vamos a hacer Le hemos sacado Y la torre La hemos dejado muy tocada Lo cual ahora voy a volver A top con mi ultimate Cuidadín ahí Diana Nivel 6 Le sacamos dos niveles A Diana Le sacamos Bastante Así que simplemente Tenemos que seguir así Que no pare Espero que sobrevivan Vale, han sobrevivido Quizás van al dragón No lo sé Yo voy a intentar Robarle lo máximo De jungla que pueda Voy a smitar esto Veadla Vale Voy a ir por aquí Nice Cuidado ahí con Trinda No deberíamos luchar No deberíamos forzar nada aquí Le hemos quitado un campamento Lo cual está bien Y no hace falta más Vamos a Lamear esto Vamos a ver si podemos matar a este hombre Viene Kassain Así que debería ser una free kill Esto también Esto debería ser Un frío para nosotros Ahí estamos Nice 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 Eh No puedo hacer nada Tal vez si hubiera flasheado Y lo hubiera Aplicado el red Podríamos haber hecho algo Pero No me la quiero jugar Voy a baquear simplemente Y vamos a intentar A ver si podemos hacer el El drake Vamos a pillar esto Oh Lástima Se la ha jugado ahí Se la ha jugado Y no ha conseguido nada Miren que tiene lag La típica excusa Gente Quizás deberíamos intentar hacer el dragón El dragón de infierno va muy bien con Graves Porque nos vamos a hacer letalidad Así que Todo el daño que podamos acumular Mediante dragones Va a estar bien A ver si puedo llegar Vale Bien Deberíamos hacer el drake Voy a poner un war aquí Esto nos va a dar muchísimo Al equipo Trinda también le irá bien A Lucia también No voy a ir a gastar el smite Le debo sacar bastante nivel a Diana Así que me puedo Me puedo permitir entrar Eh Vamos, vamos para allí A ver si me hace facecheck aquí Bueno, vamos a robar esto Es worth Vale No me la quiero jugar A ver si viene aquí Y hace facecheck No creo porque Bueno, quizás sí Vamos a esperarnos No creo que a este hombre Le podamos divear Pero Porque viene Jhin Y viene todo el mundo No, no es lo correcto Ahora mismo Vamos a seguir con nuestro farmeo Le sacamos mucho nivel a Diana Le sacamos dos niveles Y hay que evitar darle Cualquier tipo de kill Para que se pueda meter Otra vez en la partida A ver si viene por aquí Vale, ha gastado la Q Vamos a darle una sorpresa Vale Ha flasheado A ver si intenta hacerse esto No sé si va a querer Tiene miedo Vale Vale Le vamos robando la jungla Esto es bien La contra jungla es buena Espero que no... Vale Lo hubiera matado Ahí lo intenté Pero no No fue suficiente Vamos a hacernos nuestro rojo Estamos dominando bastante Lo cual me gusta Vamos a hacernos esto Lo importante Lo importante es no perder el tiempo Y seguir sacándole nivel a Diana Porque Diana al final Va a acabar siendo fuerte Nosotros tenemos que hacernos el ítem De resistencia mágica Antes de que ella sea fuerte Para que no nos pueda hacer duelo En ningún momento de la partida Ahora mismo Le sacamos un montón Vale Vamos a baquear Tenemos ya para el Joumu Nos falta bien poco Vamos a esperarnos un momentín Ahí estamos Nice job Diana está completamente anulada Eso me encanta Que el jungla enemigo esté anulado Lo hemos hecho contra jungla Lo hemos hecho bien Nice job Hemos sobrevivido Chaval, vaya hostia A ver si podemos tirar la torre del medio En todo caso Flasheó o gastó Gastó al Geal Eso sí Ya sabéis que soy muy YOLO O sea, ya sabéis que Me la juego demasiado A veces Quizás no era necesario Pero me da igual Se tenía que intentar O sea, tú mejoras Probando cosas Y forzando jugadas Si no, no vas a mejorar nunca Vale Esto no es muy bueno para nosotros No era nada bueno para nosotros Han gastado ulti de Kennel Ulti de Kennel Ulti de Gunplank No ha sido bueno para nosotros No pasa nada Vamos bien Le sacamos niveles a Diana Ahí me comió la pompa No pensaba que me haría tanto daño Kennel A ver el daño Ha sido este el que me lo ha quitado O sea, me ha quitado toda la vida Vamos a hacernos de siguiente ítem Este El filo de la noche Que nos va a dar Una resistencia contra los Ataques AP Y esto nos va a hacer Muy muy fuertes Así que Vamos a hacernoslo Que buena Le seguimos sacando un nivel Y con este Vamos a farmearnos esto Y vamos a sacarle dos Uh, me he quedado a nada Es un dragón de tierra Deberíamos intentar también hacerlo Vamos a hacernos esto Que nos dará nuestro nivel 12 Debería morirse Ahí estamos Nice Se han rendido Se han rendido Bueno, pues Hemos conseguido En esta partida Lo que habéis podido ver Tampoco ha sido Un Stomp Así clarísimo Pero lo que habéis podido ver Es como Haciéndole contra jungla En enemigo Eh, podéis sacarlo De la partida Y hacer que sea Un 5 contra 4 Porque realmente Diana estaba bastante En la mierda Diana Debe haber acabado Tilteadísima Y simplemente Haciendo esto Poniendo visión en su jungla Hemos empezado robando el red Hemos empezado Ahí muy fuertes Entonces ya le hemos Denegado muchísima experiencia Cada vez que podíamos Cada vez que la veíamos en el mapa Aprovechando que Graves Es muy fuerte en el early Bueno, Graves es fuerte en todo Eh, y tiene una buena limpieza de jungla Hemos aprovechado para Quitarle los campamentos Que podíamos Por lo cual Eso nos ha servido Para ir sacándole ventaja Hacer que ella No pueda gankear No se sienta cómoda Y al final Hemos acabado ganando Por eso Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Chao